Música Bien, pues Campecaso Marajo, está Dios Todo el tiempo con tu Dios Cristo, cree en Cristo Cristo, busca de Cristo Ya, por favor, ya Me ahorra la bicicleta en ti Aquí nadie roba, nadie mata Yo estoy informado de todo, aquí hay un Buda Además Marcos, yo pensé que fuera cristiano Yo realmente no participo en eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!